La meteorología y la climatología son ciencias hermanas, pero la meteorología es la ciencia que se ocupa de los fenómenos que ocurren a corto plazo en la atmósfera y la climatología es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo. No pretende hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a largo plazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.